De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hace poquito, hace poquito dijimos ¡Oh! un nuevo mes Y ahora estamos diciendo ¡Oh! se fue el mes Así es hermanos, tiempo pasa, pasa Y creo que nosotros tenemos la tarea Que ya supongo que hoy día No va a ser el día que vamos a estar haciendo el examen de conciencia Apurado, sino que ya llevamos dos o tres días Viendo qué ha pasado durante este mes conmigo Cómo ha ido este tiempo pasando Mejorando, he ido avanzando en este camino de conversión Y con nuestro amado y querido Santiago Que creo que lo poco que hemos visto de Santiago Mientras tanto nos ha ayudado mucho, mucho Para hacer nuestro examen de conciencia Primero diario y ahora del mes Y veamos ¿Qué nos va a decir hoy día? Y mira, acá en Santiago 1, 19-20 Estábamos viendo respuestas en la prueba Ya cuando estamos ahí con las dificultades Vamos a ver cuál es la respuesta y la ayuda que nos da Santiago ¿Qué nos va a decir hoy día? El Espíritu Santo nos ayuda Sepan, mis queridos hermanos Que todo hombre debe estar atento para escuchar Ser parco en hablar y lento la ira Pues el hombre que se deja llevar por la ira No hace lo que Dios quiere Palabra de Dios Palabra del Señor, palabra de Dios Por ahí hemos dicho tantas veces que Satanás te tienta No, la Biblia no la leas, no la entiendes Y por ahí también te dicen No, si la Biblia no la leas, nadie la entiende Tienes que andar buscando a alguien oiga Explíqueme No, vive la vida tranquilo Si total, después de todavía no hay otra Vive, goza Es el consejo que hoy día recibimos Y no es así Hay tan difícil entender esto Que mis queridos, todavía nos habla con tanto amor Mis queridos hermanos Que estemos atentos para escuchar Atentos para que escuchemos al que está a nuestro lado Par con hablar Que cerremos nuestra boquita ¿Ya? Y lento la ira Dice lento Porque sabe que nos va a la rabia Sabe que vamos a tener ira Que sea lenta, que sea poquita Y en otra parte, por ahí la Biblia dice Que no pase la noche Ahí, si has hecho algo Si estás enojado con alguien Con alguna ira Con alguien Arréglalo Para que no le des Las armas a Satanás Para que de ahí te agrande Te agrande ¿Ya? Hay algo que no podemos entender ¿Ya? Pues el hombre que se deja llevar por la ira No hace lo que Dios quiere Porque Dios quiere que nos amemos Quiere que nos vemos Entonces hermanitos queridos Atentos Hay tantas personas que hoy día necesitan hablar Que necesitan desahogarse A lo mejor no quiere que le digas nada Sino que solo la escuche Y que sepa que la estás escuchando con amor No con el teléfono No a pendiente No mirando para allá Sino que atento ¿Ya? Eso Y que si es necesaria una palabra cortita El Señor te ama Nada más que eso Y no enojarte por lo que nos dice Porque a veces no nos gusta lo que nos dice Ni ponemos al tiro la cara Y esa persona que nos iba a hablar Se iba a desahogar De lo que a lo mejor había hecho algo malo Y se va a desahogar Pero con tu cara No No Lleno de amor Así que digámosle Señor Ayúdame Ayúdame a ser ese canal Que hay tantas personas que necesitan Para llegar a ti Y que yo pueda acercar a la gente a ti Y no llevarlas para otro lado Y que se vayan lejos de ti Así que Señor Ayúdame a ser consecuente En mi actuar Con tu palabra Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer Señor, yo quiero nacer Del agua yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer De nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu